Esto es Albama Ice de Holanda, pero se ponen cuatro y yo le digo Baby tú te haces pero serás mía Conte perra Conte perra Conte perra Conte perra Conte perra Era cuestión de tiempo Un sentimiento De un lugar y de un momento Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo sé lo que traes en tu mente Que estás loca por tenerme Hay un secreto De tu mirada Y la mía Un resentimiento Como un ángel Que me decías Hay un secreto Pero ni nada Y la mía Un resentimiento Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby Anda Sí, sí Acá hay corta IR En la disco Y puede que eso se cierre Ese culo obligado El TPR No se ha muerto Y quiere que se lo entierre Una demon Ella nunca se muere Dice que me ama Y en verdad ni me quiere Estudia en la intel Eso no interfiere Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo La otra vez me la llevé Reservao pero ya me reservé No la quiero si no Si no tiene doble D Es un HP Me gusta verla en HD Le gustan los moteles Por las luces L&D Quiere que yo le de banda Como la de RBD Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro Y yo le digo Baby tú te haces pero será mía Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Blanquita parece de Holanda Blanquita parece de Holanda Ya yo no te engrilleto Si no quieres estar conmigo A tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamo cuando quiero y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chinguemos en la guagua La Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelo no te jala Dime su nombre pa' escribirle en una bala Yeah baby tú te haces pero será mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y como lo metía Como un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero será mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y como lo metía Esto es Albama Ice Que lo que a los haters les picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo la otra vez me la lleve Eh 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 Que ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande 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 Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él No te sientes bien Si tú no estás Las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote toda Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toda Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toda Pero yo te voy a morder toda Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti Y adentro de ti enloquece Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Pa' ir rompiéndote toda Pa' ir rompiéndote toda Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toda Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y a explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la temblaera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toda Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toda Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Ponte perra Regala hasta la muerte baby Ponte perra Si Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Me sigo no me sigas todavía Regala hasta la muerte baby Si Ponte perra Ponte perra Ponte perra